Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos Laguna presenta a Nacho Ambriz, promete regresar al club a los primeros planos. En una tarde llena de expectativas y entusiasmo, Santos Laguna oficializó la llegada de Ignacio Nacho Ambriz como su nuevo director técnico. En una presentación que tuvo lugar este martes en el Auditorio Orlegui, este anuncio marca el comienzo de una nueva era para el equipo albiverde, que busca revitalizar su desempeño en el terreno de juego. Tras la salida de Pablo Repeto, ante una sala repleta de periodistas y directivos del club, Ambriz tomó la palabra para expresar su emoción y compromiso en este nuevo desafío, con una vasta experiencia en el fútbol mexicano y una reputación bien ganada como estratega de renombre. Ambriz asume el cargo con la determinación de llevar a Santos Laguna a nuevas alturas. Estoy feliz de estar aquí y creo que los tiempos de Dios son perfectos. Habían habido pláticas anteriores y por algún otro motivo no se daba que yo llegara aquí, pero creo que hoy el hambre y la necesidad se juntan. Y estoy convencido de que a este equipo lo tengo que regresar al puesto que siempre se ha debido tener, que es pelear liguillas y pelear por títulos. Expresó el técnico, soy un Ignacio Ambriz al que el fútbol le ha dado todo. Creo que el fútbol me da una nueva oportunidad de estar en el banquillo y con una gran institución como la es el grupo Orlegui, dijo el entrenador. Por otro lado, un nuevo lesionado, Pedro Aquino, abandona los entrenamientos del club Santos. Luego del final de la era del entrenador Pablo Repeto, el equipo de Santos Laguna comenzará un nuevo proyecto deportivo en el presente torneo clausura 2024 de la Liga MX, con la llegada del entrenador Ignacio Ambriz. Durante el primer entrenamiento del técnico mexicano como estratega de los guerreros, los laguneros estarían sumando una nueva baja por lesión de cara al enfrentamiento en contra de los Pumas de la UNAM. De acuerdo a la información de la Comarca Deportiva, el mediocampista Pedro Aquino abandonó el entrenamiento para irse a los vestidores y no regresó. Sin dar más detalles sobre su estatus, durante la práctica de la noche de Santos Laguna, Nacho Ambriz platicó con varios jugadores por separado. Vladimir Loroña, Ramiro Sordo y Harold Preciado no participaron debido a sus lesiones, además de que Pedro Aquino salió a los vestidores y ya no se le vio de regreso. Por último, dan a Santos Laguna acceso a investigación contra el presidente. Una juez federal instruyó a la Fiscalía General de la República, FGR, a darle acceso al Club de Fútbol Santos Laguna a la carpeta de investigación contra su presidente, Alejandro Irraragorri Gutiérrez, por una presunta defraudación fiscal de $17.069.865. Se concede la suspensión provisional a Santos Laguna SADCV para que la autoridad responsable le permita a su defensa el acceso a la carpeta de investigación que se esté integrando en su contra, así como les permita protestar el cargo conferido en la misma, respetando su derecho de defensa, siempre y cuando tenga el carácter de imputada, dice el acuerdo de la juez publicado hoy en la lista de notificación. La medida cautelar concedida surte efecto desde luego y hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. La juez Castellanos fijó para el próximo 19 de febrero a las 10 horas la celebración de la audiencia incidental, en la cual resolvería si concede o no la suspensión definitiva. El 27 de junio pasado, la reforma dio a conocer que la FGR había iniciado esta carpeta de investigación contra Alejandro Irrarragorri, presidente y director del grupo Orlegui, dueño de Santos y Atlas, por un presunto fraude al fisco de $17.069.865. La PFF llevó a cabo desde el 2022 una investigación sobre un pago de $54.022.690 que el club de fútbol hizo a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.